Esta es la culminación de la segunda etapa del mejoramiento del colector Aguas Lluvias de la Avenida Argentina. Una importante obra que cuenta con más de 100 años de uso y es donde circulan las aguas de más de 10 cerros. Es fundamental su mejoramiento por la seguridad de la ciudadanía. Por su parte, el Ministro de Obras Públicas nos hace referencia al trabajo de las tres etapas, infraestructura de casi un kilómetro y medio de extensión, con la que cuenta con una inversión total de 23.000 millones de pesos. Una doble seguridad. Primero, una seguridad de quienes están en superficie, porque este colector tenía más de 100 años de uso y por lo tanto había algunos lugares donde estaba bastante malo y había que arreglarlo. Y segundo, una seguridad para no inundarnos y que pudiera salir el agua con mayor capacidad. Hoy día es un colector que tiene una capacidad al orden de los 70 metros cúbicos segundo para hacer una idea respecto a superficie. Es similar al Canal San Carlos en Santiago. Y eso da cuenta de la cantidad de agua que finalmente llega al mar por las distintas quebradas. Por su parte, el Superintendente de Servicios Sanitarios hizo un llamado a la empresa Sval a entregar un servicio de calidad y que presente un plan de acción para el mejoramiento del servicio. Lo más importante para nosotros es que la empresa tiene que entregar, Sval, tiene que entregar un servicio con continuidad y con calidad. Para nosotros lo más importante es que las personas tengan un servicio de calidad y continuidad y eso la Superintendencia velará porque la empresa entregue ese servicio. También expresa que si Sval no cumple con sus servicios de obligación de continuidad y calidad a los ciudadanos, se aplica un proceso de sanción y multas que correspondan. Estas pueden variar desde 1 UTM a 10.000 UTM dependiendo de la infracción.